¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Tienes razón. Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones. El primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible. ¿Entendido? Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. ¡Por la escalera! ¡Ambíguenos! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Anya! Cruzamos el río. El punto de control uno debería estar ahí. ¿Cómo vas, Bert? Ah, esto es una mierda. Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizamol. Y ahora están todo el tiempo... ¡Oh, Cole, el tren! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Mierda! ¡Número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¡Ah! ¿Dónde diablos están, muchachos? ¡Trabajamos en eso! ¡Esperen ahí! ¡Esperen ahí! ¡Vamos para allá! ¡Permanezcan bajo la luz! ¡Qué mierda! Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Krill ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. ¡Mierda! Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson! ¡Mira las luces! Amigo, deberías continuar. El punto de control dos está más adelante. ¡Ah! Es de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. Los de afuera no les va a gustar. Usan esa mierda. Es eso, o nos matan. Así que hagámoslo. ¡Ah! ¡Ay. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Iremos por el edificio! ¡Cendido! ¡Eso tiene que tener! Cole, ¿estás ahí? ¿Todo va bien? ¡Lo hicimos! ¡Conseguimos la conexión! ¡Nos merecemos una buena cena! ¡Nos va a dar disentería con esta mierda! Dile a Bird que se calle y coma. Volveremos pronto. Enterado. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Troikar! ¡El amigo marcado! ¡Pasa, perras! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¡La derecha! ¡Control! ¿Hacia dónde? Tomen el callejón. Hacia la izquierda de donde están. No se ve nada. No vamos a poder pasar. Bien Lord, ¿sigues ahí? Oye, hombre, soy Cole Verde está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serios Se están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Pasaremos por ustedes cuando podamos Sí, creo que deberían Cole, fuera Mierda, ¿y ahora qué? Esto es duro en todas partes Esperen aquí Yo entraré y moveré esa luz Verde, infórmame Tenemos locos Y parece que hay Krill en camino ¿Pueden mantener la posición? Por ahora Pero serán bienvenidos cuando quieran volver ¿Oyeron? Cuando quieran Recibido Phoenix, fuera Arcus Súbeme a ese edificio ¡Vamos! Todo despejado. Todo despejado. Todo despejado. Todo despejado. Todo despejado. No volveré a ver tu culo porque te vas a morir. Voy a matarlo. 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 Mira este lugar. Has reducido a cenizas la mitad del barrio. Y tenemos locos Tikrin pisándonos los talones. Todo gracias a ti. ¿Qué? ¿Bloqueas mis disparos? ¿Qué? ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguirían. Así que... No llené el depósito. No llené el depósito. No llené el depósito. Vengané. Paso, perras. ¡Granada, fuera! ¡A la luz de sí! ¡Cámenes a mi escuela! ¡Boomer! ¡No voy a ir con ustedes! ¡Sí! ¡Pueden besar mi viejo culo arrugado! ¡No! Control, tenemos el vehículo. Volvemos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición. ¡Mierda! ¡Entre! ¡Esta locust! ¡No le disparen al vehículo! ¡Listo! ¡Drone! ¡Allá arriba! ¡Matición! ¡Entre! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, cabeza hueca! ¡Ná ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, insegurア! ¡Pérrez! ¡Madre, a la izquierda, göcu chip y activas! ¡Una Conecerte! ¡A la izquierda, oto! ¡Siete! ¡Cequele! ¡Ah! ¡ Summitゴ! ¡Siete!?